Carpintería Chinchay, de la mejor madera de la región y del país, fabricamos puebles fuertes y de alta calidad. En Carpintería Chinchay, somos expertos en fabricar puertas, ventanas, mesas, sillas y artesanías de madera, según tu gusto y preferencia. ¡Ah! Y también hacemos tallados en madera de diferentes diseños. Así que llámanos al 943-694-114, 926-175-580, 979-182-134. Estamos ubicados en el Cacería de Quinranca, Distrito de San Miguel de Aco, Provincia de Carguaz. ¡Cómprale al emprendedor rural! Proyecto Haku Iñay de Foncodes, sembrando oportunidades.